ha llegado el momento se trata de un vehículo desconocido por muchos el monociclo eléctrico pero que es es difícil de aprender a manejar y para este vídeo os voy a hablar del inmotion v12 es la nueva rueda de inmotion la más potente con sus 100 voltios de batería la marca entra por primera vez en las categorías más altas para luchar por un puesto entre las mejores ruedas de gama y rango grande es decir esto equivale a un dual tron thunder lo primero que quiero decir es que esta es una unidad de preproducción así que algunas de las cosas que podríais ver de este modelo en el vídeo podrían no ser el resultado final por eso os voy a contar lo que me ha parecido las cosas que me han gustado y las que no porque ya sabéis que yo tengo una amplísima experiencia en monociclos eléctricos está bien no tengo ni puta idea llegados a este momento me veo obligado a pedir ayuda robert qué tal de mian figura recio fast will man rey te necesito 20 a madrid cagando leches sí sí te llamado a ti el primero date prisa por favor quiero agradecer a dry tv porque dejó absolutamente todo para venirse a madrid a grabar y echarme una mano con este vídeo, así que suscribiros a su canal porque allí os habla de los monociclos, su utilidad y os enseña a manejarlos. Patineteros, Drey nos ha abandonado. Ya no nos habla de patinetes eléctricos, solo saca ruedas eléctricas. Y sí, ya sé que recientemente ha sacado un vídeo de Xiaomi haciendo off-road. Pero que no os engañe. ¿Sí? ¡Hola, Drey! Que sí, que dice que va a seguir sacando patinetes, bicis y de todo. Que sí, si ya se lo estoy diciendo, si es que no me creen. Bueno, ¿tú qué tal todo? Yo con la rueda de puta madre. Es la primera vez que os hago una review de este tipo de vehículos y ya os traigo una bestia. Pero ha resultado ser una petición especial que me han hecho desde Inmotion Internacional para sacar una primicia mundial de su nuevo modelo. Señor Inmotion, este tío es tonto, ¿no? Te lo dije, que es gilipollas, pero los vídeos molan. He tenido el honor de recibir el modelo de fabricación número 2 del mundo. Y esto ha sido gracias al distribuidor europeo de Inmotion. Es Urban 360, que ya sabéis que es uno de mis principales patrocinadores. En su web podréis adquirir toda la gama de ruedas y monociclos de Inmotion, así como su nuevo modelo de patinete, el L9, que ya os hablaré de él en un nuevo vídeo. Pero también todas las mejores marcas de patinetes eléctricos, incluidas motos eléctricas. Vale, grabando. ¿Pero cómo hacer una review de una rueda de estas características? Chicos, ya os he contado que la rueda que he recibido es de preproducción. Y muchas cosas que trae, sé, a ciencia cierta, que no serán tal cual las he recibido. Por ejemplo, me ha llegado un cargador de 0,7 amperios de carga, y sabemos que de serie se entregará al menos con un cargador de 2,3 amperios. Si no, tardaría mucho en cargarse. Y tal cual sucede con este aspecto, hay muchos otros, como detalles en el firmware, que no están funcionando del todo, y que aún no están implementados, y lo harán en próximas actualizaciones. Así que muchos de estos aspectos los comentaré en el vídeo para que sepáis qué cosas podrían ser susceptibles de venir ya cambiadas, o mejoradas en la versión final de venta al público. Hablemos de sus características principales. Es el primer modelo de Inmotion, con batería de 100 voltios. Es completamente la rival directa de Godway Nikola Plus, ya que incluye similar batería y voltaje, mismo neumático de 16x3, y el manejo y uso es muy similar. Pero la V12 tiene ciertos detalles e incluye mejoras que otorgarán a la V12 el título de Nikola Killer. De hecho, Drey es usuario de la Nikola Plus, así que es una voz más que autorizada para valorar y compararla con la V12. La han diseñado estructuralmente muy sólida. Dentro de sus embellecedores exteriores se encuentra un armazón muy sólido, que evitará grandes disgustos en posibles colisiones. Al ser cuadrada, una de las zonas más expuestas son las esquinas de los vértices delantero y trasero, que vienen fabricadas en una goma para proteger la parrilla delantera y trasera de impactos. Aunque realmente lo que primero se va a llevar el impacto será la carcasa. Tiene alta resistencia al agua, con certificación IPX5 en la carcasa, y a su vez la batería certificación IPX7. Pero también posee el certificado CE, FCC, ETL, XLS, Ripple, C3PO, ATP y H.264. En su diseño vemos que Inmotion quiere sorprendernos en cada modelo constantemente, algo que se agradece. Al principio en las imágenes y en un primer impacto no me gustó su diseño. Pero debo confesar que tanto la V11 como la V12 me han ganado en ese aspecto con el tiempo. El diseño es una mezcla de calefactor o radiador con una radio de los años 70. Son precisamente esos modelos que odias nada más verlos, pero que con el uso y los kilómetros acaban enamorando y ganándote el corazón. Frente a otras ruedas ofrece acabados muy bien rematados rebosando elegancia y tecnología. Incluye una pata de cabra como su hermana la V11. Este es un detalle interesante porque al final las ruedas andas apoyándolas por todas partes. Pero puestos a pedir sugeriría a Inmotion que la pata de cabra desconectara la opción de arrancar si no estuviera recogida completamente. Tiene un peso de 29 kilos que despista un poco a los usuarios de monociclos ya que la Nikola Plus con características y volumen similar pesa 5 kilos menos. Esto se debe a que la construcción de la V12 es mucho más robusta. Pero la Nikola a pesar de tener menor peso se levanta y traslada peor ya que la V12 se puede llevar a una mano sujetándose firmemente mientras que la Nikola requiere de ser levantada a dos manos por culpa del grosor de su asa. En el mango incluye el botón de bloqueo de giro. Cuando levantas la rueda sin pulsar el botón la rueda se vuelve loca y se pone a girar para compensarla y equilibrarla. Con este botón te permite levantarla sin que se vuelva loca y puedas alzarla unas escaleras o un tramo. Aunque también como en todas las ruedas incluye un modo transporte y en este modelo aunque la enciendas inclinada no te ofrece el patrón para arrancarla a no ser que esté levantada verticalmente. Los pedales son los típicos de Inmotion, anchos, cómodos, con una lija de buena calidad y gruesa que agarran bastante bien. Y tiene algo genial que puedes configurar la altura entre tres posiciones. Dependiendo de la conducción y altura que tengas podrás escoger la altura que mejor se adapte al tipo de conducción. Por ejemplo si quieres hacer off-road y necesitas más altura para que las piedras no choquen con los pedales. Sin duda un gran detalle. En el trolley es donde encuentro el mayor defecto de este modelo y espero que la marca sepa solucionarlo porque tiene una sencilla solución. Como toda rueda se puede transportar encendida y que así sea más cómoda de llevar. Ya que apagada la rueda tiende a caerse en todas las direcciones para que no la tengas que levantar nada más que para tramos de escaleras o subirla al maletero. Si la rueda la llevas recta por lugares lisos no hay ningún problema. Pero con este trolley en forma de bastón no permite articular y girar el vehículo en las curvas cómodamente. Fuerzas la muñeca y se pierde la estabilización lateral. La barra está pegada a la parte delantera y te culea la rueda. Los trolleys con asa longitudinal permiten mejor hacer estas maniobras controlando tanto longitudinalmente como lateralmente en las curvas si la rueda pasa por terreno menos rodable. El AV11 lo han desempeñado bien ya que a pesar de ser un bastón le han hecho el quiebro en forma de L para que la rueda pueda ser manejada en todos los sentidos. He descubierto que si usas la rueda con el mango hacia atrás el manejo mejora bastante. En los modelos ya algo pesados y con tamaño mediano tirando a grande es muy frecuente usar los pads de adherencia. Los pads son moldes que se usan para dibujar la silueta de las piernas y los pies para poder inclinarte o frenar de manera que te permitan tirar de la rueda con mayor facilidad para no tener que estar aplastándola con los gemelos para obligarla a acelerar. Esto favorece mucho la conducción y en otros casos ayuda al freestyle. He puesto la tira esta, dependiendo del tipo de salto que quiera hacer, los pads para poder saltar los coloco un poco donde yo quiera. En este caso si quiero saltar más con el empeine pues lo pongo aquí, si quiero saltar más con la puntera lo pongo aquí. Entonces, ¿no veis? Ahí ahora mismo no tiro con la puntera que he jugado normalmente, sino que tiro con el empeine. Según cada usuario hay muchos tipos, colores y sabores, e incluso los usuarios se fabrican los suyos con goma eva, impresiones 3D o bien ya comprados. No hay un tipo de molde que triunfe más que otro, puesto que cada conducción y cada usuario eligen sujetar o adaptar zonas distintas en función de su uso, e incluso a algunos no les gusta usarlos. El motor trae ruedas con gomas 1488 CST que equivalen a 16 x 3, una medida muy usada en la mayoría de las ruedas, ya que le permite ser muy ágil y rápida. Ruedas que traen un motor de 2500 vatios de potencia, lo que le confiere mayor potencia frente a los 2000 vatios de potencia del Nikola Plus. Ese extra de potencia de la rueda es muy beneficioso en los monociclos eléctricos, que requieren de un mayor torque para ejecutar cualquiera de sus maniobras, auto equilibrado, aceleración o subir cuestas desde parado. Además, la rueda refrigera excelentemente bien. Ya que le hemos exigido mucho, y le hemos dado mucha caña. Se calentaba muy poco y además la temperatura baja muy rápidamente. Y es que la potencia de la rueda nos ha impresionado bastante, tanto por la potencia como por su voltaje. En sus 100 voltios es donde encontramos su mayor virtud. Ay, 100. ¿Cuándo llegaremos a los 100.000 seguidores? Bueno, de hecho, no hemos llegado ni a 50.000. Joder, suscribiros, hijos de... Lleva una gran batería de 875 vatios hora a cada lado, lo que suma un total de 1.750. Que si lo dividimos por sus 100 voltios, nos deja una capacidad de 17,5 amperios. ¿Qué pasa? Que para los que venimos de los patinetes eléctricos, esta sería la capacidad en amperios hora de un rango medio. Pero realmente al tener 100 voltios, su autonomía es más amplia, sumando a que las ruedas o monociclos eléctricos son muy eficientes y pueden cubrir mayor distancia que un patinete eléctrico. Con la V12 podremos alcanzar los 70 o 100 kilómetros de autonomía, a unos 40 o 50 kilómetros hora, con una persona de unos 70 o 80 kilos, dependiendo de la orografía y si lo haces con una conducción brusca o más cuidada. Una autonomía brutal para esas velocidades y en un vehículo de estas características. Su velocidad es brutal. Cuando la rueda te llega, su límite está puesto en 60 kilómetros hora. Pero hay una opción en el menú oculto llamado Fancier, que aparece cuando le das 5 veces en donde pone características. Y te permite desbloquear su velocidad máxima hasta los 70 kilómetros hora. Como si 60 kilómetros por hora fuera poco, ¿sabes? Y es que con un neumático de 16 x 3 hay que ser muy profesional, porque por encima de los 60 kilómetros hora hay que tener muchísima estabilidad. El comportamiento de la rueda hasta los 60 kilómetros hora es espectacular. Acelera y se maneja muy ágilmente. Se siente muy cómoda. Por la forma que tiene, a pesar de tener gran volumen, no notas que vas tan espantarrago. Como ocurre con la Nikola u otros modelos, sí caben más anchos y grandes como la Sherman. Es muy compacta y sólida. Y la verdad, nos la imaginábamos. Más pequeña de lo que realmente es. La batería de 100 voltios lo mejora todo. Ya que te da más fiabilidad y seguridad. Tú ten en cuenta que cuanto más voltaje tenga una rueda, más podrá hacer ella por ti. Los usuarios que prueban los 100 voltios no vuelven a usar menos voltaje. Es una gran ventaja ya que te ofrece mucho más margen de seguridad, incluso a bajo voltaje. La rueda siempre responderá mejor que cualquier otra. Por debajo de los 100 voltios, los márgenes son menores y podrás apurar menos la batería. Ante acelerones bruscos y velocidades altas, te arriesgas más a un cut-off o desconexión del vehículo. De las cosas más peligrosas en una rueda. Para las ruedas con menos voltaje, con que no apureis batería es suficiente. Y si lo hacéis, no le exijáis mucho en voltajes bajos. Hay que ir tranquilos y suaves, para no tener problemas. Además, la batería incluye unas nuevas y mejoradas BMS que son inteligentes, con un almacenamiento, con un log de estado y errores, para poder monitorizar y conocer el estado de tu batería. Detalle muy importante y que se agradece mucho, para saber en todo momento la salud de las celdas de tu batería. Con la electrónica, Inmotion ha dado un paso más para avanzar en unos vehículos ya de por sí muy adelantados, tecnológicamente para su época. Por un lado, trae nuevos sistemas que la hacen mucho más segura. La controladora está muy mejorada y es el doble de grande que la que traía la V11, lo que le permite rendir mejor con menos esfuerzo. Aparte, viene con nuevos algoritmos de seguridad, con sistema de sobrevoltaje, voltaje bajo y sobrecalentamiento. La rueda tiene una memoria interna donde registra y archiva todos los viajes y rutas, ofreciéndote todos los datos de cada uso, como la fecha, la hora, los kilómetros, el tiempo de uso, la velocidad media y puntual, potencia, consumo... Esto lo hace por su cuenta, como una caja negra de un avión, sin necesidad de estar conectada ni vinculada a ninguna app. Aunque no hayas usado la app nunca, esta te va a iniciar en un apartado de registro, con todos los movimientos de la rueda. Esto mola bastante. Es el primer monociclo en incluir una pantalla táctil resistiva a color integrada en la misma rueda. La pantalla, como he dicho, es resistiva, para soportar los golpes, así que para manejarla hay que apretar un poco más de lo normal. Pero funciona bastante bien, me ha dado muy buenas sensaciones y este concepto me ha gustado. Tiene una opción para que desbloquees la rueda cuando la enciendes, como los móviles, deslizando. Aunque en condiciones de lluvia, la pantalla pierde gran parte de sus propiedades táctiles y no ejecuta las pulsaciones. Aunque habría que ver si en la parte del app de propietario a la cual no tuve acceso, quizás sí se podría desbloquear desde el móvil y usar también el desbloqueo por contraseña. ¿Y qué se puede hacer desde la pantalla de la rueda? Prácticamente puedes ver la información y configurar los aspectos y parámetros de la rueda, sin necesidad de la app. Además, que puedes elegir cómo y qué quieres que te muestre en la pantalla principal del LCD. Podrás configurar la inclinación de los pedales, la dureza de respuesta de la rueda, modos de conducción, límites de velocidad, aviso para el tilt-up, configuraciones de las luces LED, bloqueo y contraseña de la rueda. Y muchos más aspectos que podrás configurar desde la app y su apartado de propietario. Tiene dos altavoces delanteros y dos traseros para conectar cualquier aplicación de música desde el móvil y escuchar la música que más te guste mientras vas de ruta. Pero una de las cosas que más me ha gustado y sorprendido por su originalidad, aunque sea un achorrado, es su Soundwave. Han incluido un modo llamado Soundwave, que hace que la V12 parezca una moto. La rueda emite un sonido de moto de gran cilindrada con cada acelerón, revoluciona y acelera según la intensidad que le pidas a la rueda. Es una experiencia alucinante y muy gratificante. Sin duda, un detalle muy divertido. Aparte, que es un plus de seguridad para que las personas te oigan venir. Si tienes puesta la música y el Soundwave a la vez, en cada arrancada se verá interrumpida la música por el rugido del motor. Esto sin duda es un fallo que solucionarán en las próximas actualizaciones de firmware. Aunque si vas con música, tan solo desactiva el Soundwave. A pesar del parecido que tiene a un iPhone 12 Pro, las luces me han impresionado bastante. Las luces son muy completas. configurables e iluminan bastante bien. Luces que tienen 12 vatios de potencia con tres modos. Las de arriba, que son luces bajas que rellenan más la parte cercana de nuestra senda. Las luces de abajo, que son luces de larga distancia. O bien las cuatro a la vez, teniendo todo el espectro cubierto. Incluso desde la aplicación puedes configurar la intensidad con la que quieres que iluminen cada una de ellas. También las luces en reposo pasan a un estado ligeramente más tenue, que se reactiva cuando nos subimos y aceleramos. Algo muy interesante que nos permite ahorrar un poco más de batería. Hay una opción de luces automáticas que usan un sensor de luminosidad que se encuentra bajo el botón de encendido. Según la luminosidad que hay en el ambiente se encenderán un poco más o menos. Rango de luminosidad que podréis configurar desde el móvil. Si en algún momento veis que las luces no se encienden y se apagan, es porque tenéis encendido este modo automático. Así que tenéis que desactivar el modo automático para que las luces funcionen. Con las luces traseras tengo bastantes discrepancias. Son las mismas tiras de leds que decoran la rueda, solo que se encienden permanentemente cuando enciendes las luces. Primer fallo. Deberían ir siempre conectadas y no solo cuando las enciendes. Y también nos hemos encontrado que iluminan realmente poco, incluso de noche. Apenas se perciben. Y aparte, se encienden en tandas de unos pocos segundos, con lo cual no son muy reactivas. Pero realmente este apartado no lo puedo poner como negativo. Porque he visto que la intensidad de las luces de la rueda que he recibido es infinitamente peor que otros modelos V12 que yo he visto. Y aparte que las unidades finales de venta al público podrían venir ya mejoradas o hacerlo más adelante con las actualizaciones de firmware. El monociclo lleva luces leds decorativas alrededor de la rueda que puedes configurar a tu gusto combinando colores o incluso configurarlos desde la pantalla de la propia rueda o desde la app del móvil. En donde también podrás configurarlo con patrones que te hagas tú mismo. Incluso puedes hacer que vayan cambiando aleatoriamente o que lo hagan al ritmo de la música que tengas puesta en los altavoces de la rueda. En la parte trasera lleva una tapa de goma del mismo material que los vértices de la rueda donde guarda las conexiones de carga. Por un lado la carga principal del vehículo con un solo puerto. Aquí encuentro otro punto débil ya que el cargador que te incluye de la rueda es de 2,3 amperios hora de carga. Esto se traduce en que el patinete cargará desde cero unas 8 o 9 horas. La V11 sin embargo trae dos puertos de carga y un cargador de 2,5 amperios hora lo que permite duplicar la velocidad de carga en más del doble. También incluye dos puertos para cargar periféricos con un USB normal y un USB C. Recomiendo siempre que uséis la rueda dejarla cargada y que tengáis siempre el voltaje al máximo siempre y cuando no vayáis a tener la rueda aparada muchas semanas. Como conclusión final diré que es una excelente rueda. Después de haber hecho ciento y poco kilómetros o cien kilómetros así con la V12 yo la verdad es que me ha gustado y la verdad es que yo si llegase a ir la V12 antes que la Nicola y tal me la habría comprado quizás antes. Me ha gustado más la verdad. Ya que con un tamaño muy contenido y compacto sin perder la robustez encontramos una bestia de grandes prestaciones en un cuerpo de rueda de tamaño mediano que es ágil potente muy configurable segura y divertida y para mí que soy usuario iniciado he encontrado en la Inmotion V12 un vehículo super estable que me ha ayudado a comprender aprender y a manejarla. También me ha dado la referencia de qué tipo de vehículo debe ser mi futura rueda eléctrica y es que este medio de movilidad cuyo tamaño peso potencia agilidad manejo y velocidad bien podría ser el vehículo del futuro. Bueno espero que os haya gustado la review de este vehículo ha sido un vídeo bastante complicado ya que me ha venido la petición desde Inmotion en un momento en el que todavía estaba en aprendizaje por eso quiero dar las gracias principalmente a Drey que se vino desde Granada para echarme un cable con todo el vídeo pero tampoco me quiero olvidar de grandes compañeros como Demian Javier Recio Edu y Misa Cyclonic Ignacio Robert Ace y muchos otros que junto a la comunidad y grupos de monociclos me han ayudado sobradamente para ejecutar este vídeo os dejaré los enlaces de todos sus canales de los grupos de Telegram absolutamente todos en la descripción del vídeo para que los sigáis para que los que tengáis curiosidad en iniciaros en este gran vehículo que cada vez tiene más adeptos tengáis el apoyo y la experiencia de este gran grupo y conjunto de personas y ahora os pregunto ¿qué os ha parecido el monociclo eléctrico? ¿os ha gustado? ¿os gustaría aprender? ¿os apetece que traiga más modelos de ruedas eléctricas? tanto modelos económicos como para iniciarse como muy avanzados ¿os apetece que os haga un vídeo de cómo aprendí a montar en rueda eléctrica y qué supone este vehículo y los beneficios que tiene de cara a la movilidad urbana? absolutamente todo esto déjamelo en los comentarios espero tener un nivel más avanzado para el próximo vídeo de rueda eléctrica y por último deciros que me voy a tomar 3-4 semanas de vacaciones que en realidad no van a ser vacaciones ya sabéis que tengo mucho material pendiente de grabar y tengo que dedicarme muchas semanas a sacar todo ese contenido y dejarlo grabado no descarto sacaros algún pequeño vídeo dentro de ese periodo de tiempo pero al cabo de esas 3-4 semanas que ya tenga mucho o todo grabado podré ofreceros vídeos muy de continuo como hasta ahora cada 7 o 15 días ya sabéis que tengo pendiente la moto eléctrica y todo su contenido patinetes eléctricos económicos patinetes off-road bicicletas eléctricas y por supuesto voy a empezar ya esta semana con el vídeo de la normativa para que sea el próximo gran vídeo que saque así que como siempre mil millones de gracias por apoyarme en los vídeos nunca me falláis dais siempre muchísimos likes a los vídeos yo los controlo todo os leo absolutamente a todos en los comentarios aunque no os pueda contestar a todos y si estás viendo este vídeo y no estás suscrito ya has visto el trabajo y la dedicación que requiere ejecutar vídeos como estos y te pediría que te suscribas darle like y compartirlo con todos vuestros amigos grupos y demás y si queréis apoyarme un poquito más ya sabéis que podéis hacerlo en paypal y lo más importante que estoy in love con todos vosotros y besitos ayay ¡Gracias!